A ver señorita por favor, no, 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 como que ya aquí nada más lo deja, no, 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 nada más es de dejar las cosas, eh señora, por favor, si me puede apoyar con una canastita. Super, acércame una canasta por favor por acá, no, no señora, no se puede retirar, no, 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 se puede retirar. Ya me puedes tocar, eh. No la estoy tocando señora, por si me está bien. Por eso, por eso. Sí, por favor, no, las cajas están aquí aparte. No, 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 por acá no la puede pagar. No, no traigo nada. Si puede, aquí está, mira, 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 no traiga nada. No traigo nada, que se vaya, güey. Le estoy diciendo que haces que se vaya, carnal. Qué, 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 no trae nada. Una vez, una vez. No trae que vengas, compa.